Bueno, y le quitaron el balón a Palacios. Se lo quitaron porque se iban a consumir los 24 segundos. Doble para Juan Carlos Rodríguez, termina el partido. La victoria para el equipo de Cocorilos de Caracas, 89 por 66. 89 para Cocorilos de Caracas, 66 para Trotamundos de Carabobo. Partido donde el equipo de Cocorilos estuvo adelante desde el inicio del compromiso. La mejor jugada, Lenín López. Le pasó el balón entre las piernas, ahí está. Fuera, allí de circulación Hernán Salcedo y el triple para Lenín López. Quien tiene hasta el momento su mejor juego en la Liga Profesional de Baloncesto. El jugador del partido. Por el equipo de Cocorilos de Caracas, Lenín López. La victoria para Cocorilos, 89 por 66 de esta manera. Cocorilos queda en solitario en el tercer lugar de la tabla de clasificación. Y del lado de Trotamundos de Carabobo, Trotamundos queda en este momento en el último lugar. Cae por veces el número 9 y está a 5 y medio del primer lugar. Ya vamos a estar listos en breve en el tabloncillo con el jugador más valioso. Un juego espectacular realmente para Lenín López. ¿Quién está con Toni Cruz? Muchas gracias Carlitos. En un partido como este no suele verse primero por los minutos, pero fueron minutos sumamente bien aprovechados. A Salcedo lo volviste loco. Dos canatas y un triple con dos crossovers que lo dejaron todavía cambiando dirección. Y la gente creo que apreció lo que podríamos decir era el show de la jornada de hoy. Bienvenido y más valioso del partido. Bueno sí, gracias a Dios por la entrevista. Y sí, son cosas que naturales mías que yo sé hacer en el juego. Cosas que me salieron. Néstor me dio la confianza, me dijo no desaproveche la confianza. Cuando entres a la cacha piensas que nunca te vas a sacar y así se me están dando las cosas. Inclusive creo que ese nivel de confianza fue tan bueno que tomaste triple. Uno de ellos embocado, el otro estuvo coqueteando con la idea de entrar. Pero esos son tiros que te ganan en base a la confianza de un buen día como el que tuviste hoy. Sí, sí, el entrenador me dio mucho la confianza. O sea, tuve buenos minutos, me bajaron los minutos y hoy habló conmigo y me dijo que no perdiera la confianza. Que así me iba a ganar mis minutos. Porque los minutos estaban ahí y yo tenía que buscarlos. Por supuesto, hablar de tu corta carrera es importante. Habías tenido un partido tan bueno, me refiero a este nivel, tan bueno como el que tuvimos hoy. Bueno, tan bueno diría en sentido. Yo tuve un partido más bueno cuando jugaba con Gigante de Guayana. Pero eso ya pasó. Para mí este es el partido bueno porque estamos a principios temporales. Ya estábamos en aquel entonces, estábamos eliminados. Y gracias a la cosa me salieron bien. El jugador del partido, 15 puntos para ti. Felicidad por un choque. Ya habíamos hablado con él en Puerto Ordaz. Actualmente cuando nos echaba la historia de su actuación en la liga. Hoy estuvo estupendo, siendo figura en el partido por el equipo de Cocodrilos, Carlitos. Ganó el equipo de Cocodrilos, 89 por 66. A las 5 y media con la sede Panteras de Miranda, Trotamundos de Carabobo. De parte mis amigos de todo nuestro equipo técnico, 89 Cocodrilos, Trotamundos 66. De Tony Cruz y de un servidor Carlos Feum. Verdadero placer haber estado con ustedes en otra transmisión de la liga profesional de baloncesto. Ganó Cocodrilos el sábado. Estaremos de regreso con ustedes desde el Parque Miranda, Panteras y Trotamundos. Buenas noches. Con la Fundación Betcris, ganamos todos. Super buenas, super bonitas, super económicas y de baguas.